Vicente Fox confundió a un actor de cine para adultos con el sobrino del presidente, mientras el citado expresidente navegaba sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Twitter que compartió un estado de Facebook mostrando cómo el toro se siente enojado, en relación al supuesto hijo de Felipa Obrador siendo designado como un subdirector en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sin haber concluido la prepa. Esta familia no para de destrozar nuestro país, una tontería más, agregó Fox antes de compartir la falsa noticia. Visto en otras ocasiones como el Dr. Jordi Poyarín Moreno, la fotografía pertenece al actor y productor Ángel Muñoz García, mejor conocido por su alias de trabajo, Jordi ENP. Ya puedes imaginarte la reacción de su público. ¿De dónde conoces al sobrino del presidente? Compártenos tu opinión o postura con un comentario y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!